Estamos de vuelta listos para conversar con el CEO de Capital DBG, Mario Dávalos, acerca de la Licencia para Papá, que es una campaña que muchos de ustedes llegaron a ver, y también acerca de la era post-publicitaria. Gracias, Mario, por acompañarnos. Gracias a ti, Carolina, por la invitación. Cuéntanos de Licencia para Papá. Bueno, la verdad que esa fue una campaña que sobrepasó nuestras expectativas, porque empezó como un movimiento interno dentro de la empresa. Para nosotros es muy importante el tema, el rol del sector privado, es sumamente importante en lo que es la innovación social, y como tal nuestra empresa, que es una empresa pequeña, mediana, nosotros nos comprometimos con hacer todo lo posible para que nuestro colaborador y la comunidad tengan mejor calidad de vida. Una de esas iniciativas fue la de Licencia para Papá, y fue básicamente pasar para nuestros colaboradores la licencia de paternidad de 2 a 10 días. Eso orgánicamente cobró, y por iniciativa de los propios colaboradores, cobró una relevancia nacional cuando se hizo un llamado a la firma, de recuperación de firmas para intentar que impactara a todo el sector privado. Fue una campaña que responde a un modelo de comunicación comercial diferente, que lo que nosotros decimos era la era publicitaria, pero sobre todo para nosotros fue una satisfacción, primero la reacción que tuvo internamente el apoyo de empresas del sector privado, algunas que se sumaron, otras que ya la tenían implementada, pero quizás no la habían comunicado correctamente, y eventualmente el anuncio del presidente el 27 de febrero de la implementación de 7 días en la gestión pública. Porque, para que la gente esté al tanto, en la ley dominicana se prevén 2 días nada más de licencia de paternidad. Básicamente salir de la clínica y declarar al muchacho, eso es lo único. Yo creo que hay temas interesantes que tienen que ver con el rol mismo de la paternidad y de la masculinidad en lo que es la sociedad dominicana, y se espera un poco la tradición de que el padre provea y la madre se encargue de labores domésticas. Y medidas como esas, pues, de alguna manera solidifican esa percepción, y nosotros entendemos que el rol del padre actual, ya de por sí el padre quiere un rol mucho más integrado a lo que es su hogar y sus hijos. ¿Es tan costoso para las empresas el tema de la licencia de paternidad como para hacerlo una mala decisión? No, no es un tema costoso. Nosotros calculamos el costo, no es un tema costoso. Yo creo que sí es un tema que desafortunadamente cayó en un momento donde hay negociaciones con el tema del código laboral, y bueno, y eso estamos en un momento donde nadie va a dar nada gratis al otro lado. Pero no todos los padres van a dar a luz al mismo tiempo, ¿verdad? Eso no es un tema costoso. Sobre todo yo creo que nosotros el costo quizá no debiera ser el primer filtro de eso. Hay un tema de calidad de vida, hay un tema de evolución social e innovación social, que yo creo que es sumamente importante. Pero es un tema, si hay empresas grandes que ya lo tienen, como cervecería, por ejemplo, y creo que también Unilever, pues yo creo que definitivamente es evidencia de que se puede hacer. En pocos temas sociales, vamos a decirlo de otra manera, es poco frecuente que el sector empresarial le lleve a la delantera en temas de políticas públicas al propio gobierno. En esto, algunas empresas han tenido una iniciativa más temprana que el gobierno, pero el discurso del 27 de febrero del presidente incluyó dentro del gobierno una licencia extendida de siete días. De siete días. A mí me pareció, fue una gran sorpresa para nosotros, pero teníamos ya 20 días con esta iniciativa. Pero me pareció una medida muy atinada, porque es que, de alguna manera, la evolución social de nuestro país va más adelante que la misma legislación. La legislación no ha podido, a nivel social, digamos, alcanzar el nuevo rol, sobre todo en el tema de la familia, la misma concepción de la familia, nuevos modelos familiares y nuevos roles que hay dentro de la familia. Todos esos son temas sociales que parecerían no estar del todo desconectados de la forma en la que ahora se está haciendo comunicación, lo digo incluso por el trabajo de los medios, pero también publicidad. El tema de la publicidad, y es irónico, nosotros, o sea, yo tengo una empresa de comunicación, nosotros evitamos la palabra publicitaria, pero el tema de publicidad cambió drásticamente. A nosotros nos sorprende todavía la permanencia de los modelos tradicionales. ¿Cuál es aquí el tema? Hay dos grandes ejes o objetivos a nivel de comunicación comercial. Una es informar y otra es persuadir, vamos a decir. Para informar todavía hay modelos que siguen funcionando. Si tú quieres informar un producto nuevo, un precio nuevo, algo nuevo, pero para la persuasión o la seducción, de alguna manera, la credibilidad del modelo tradicional está totalmente erosionada. No tenemos una industria que está encerrada en ella misma, que se vive dando premios ella misma, y son premios que son completamente irrelevantes para todo el mundo que no sea la propia industria. Y lo que está surgiendo es un modelo de comunicación que es mucho más editorial, que viene más construido en la generación de titulares, que tiene un foco más en la realidad, que no maquilla tanto y no sobreproduce y no construye como ese mundo donde es tan fantasioso que la publicidad usualmente ha construido. Las campañas de responsabilidad social, como una espectadora, te lo comento, a ver qué es tu parecer, siempre han sido como un eje adicional de la comunicación general de una empresa, pero ahora parece ser que hasta las mismísimas campañas de la empresa, las más centrales, tienen que tener un eje de responsabilidad social. Es que yo creo que más que responsabilidad social hay que entender que el rol del sector privado cambió, y hay cosas que antes la población le exigía al sector público que hoy le exige al sector privado. Entonces el sector privado ya no es un ente comercial simplemente, ya no se limita a vender productos, es un ente social y es un ente político, que es una influencia política e influencia social, y a eso responde este nuevo modelo de comunicación. Hoy por hoy la empresa, no importa el tamaño que esté ignorando este nuevo rol, está destinada a la irrelevancia. Hay un estudio de la Casa Blanca, el White House Report on Millennials, que dice que la nueva generación, la mía, por decirlo de alguna manera, de consumidores, toma decisiones de consumo en base al nivel de responsabilidad social y medioambiental de la empresa que produce el producto que compraría. Y esos estudios no solamente son de Estados Unidos, en República Dominicana hace unos años hicimos un estudio también que se implementó globalmente y nosotros nos encargamos de la parte local. Y estamos hablando que el 82% de los jóvenes dominicanos primero identifica que las empresas del futuro van a ser empresas que prioricen el propósito, o sea, algún tipo de responsabilidad, y también dicen entender las implicaciones sociales y políticas de su compra. ¿Qué quiere decir eso? Que poco a poco se están dando cuenta que elegir qué yo compro es tan importante como elegir quién nos gobierna. Una última pregunta, Mario. ¿Es posible para las empresas de publicidad en sí encargarse de un tipo de comunicación completamente responsable, a pesar de que quizás los altos ejecutivos de las grandes empresas del país no tienen la misma conciencia que su agencia publicitaria? Yo creo que hay un tema que se llama cultura corporativa, que es donde comienza todo. Es como la segunda familia. Si nosotros no vamos a la construcción social, diríamos que la primera institución debe ser la familia y la segunda es la empresa. Entonces la cultura corporativa es como esa filosofía de familia. Hoy por hoy, dentro de las empresas debe haber como alguna guía de qué cosas estamos dispuestos a decir y qué cosas no estamos dispuestos a decir. ¿Hasta dónde llega nuestra prioridad financiera? ¿Estamos dispuestos a mentir? ¿Estamos dispuestos a causar un daño por un beneficio económico? ¿Estamos dispuestos a hasta dónde? Yo creo que es una decisión de cada una de las empresas, pero yo creo que cada vez más las empresas y los usuarios, las personas, están muy claros de cuál es el camino. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. Ahí está. Nos vamos a la pausa y cuando retornemos, cerramos el programa. ¡Suscríbete al canal!